Donde rompían las olas y el cielo se arrepentía ¿Sabes? Sospecho que tengo la culpa de verme llorando Que parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte Me está destrozando Y me creo que el viento no sigue soplando Cuando yo le cierro Me creo que el mundo no sigue girando Si no estoy yo allí para verlo Hay un trozo de luna que nunca me dice su nombre Me escondo esperando que entonces pregunte por mí Pero no responde Se queda encendido si apago la luz Me ciega los ojos y apago la luz Tienes La mala costumbre de hacer que no tenga sentido Que el tiempo que paso estudiándome tu recorrido Se pierde al amanecer Y no distingo si te he visto Si existes o acaso es que somos lo mismo los dos ¡Suscríbete al amanecer! Y solo me da silencio que ya no lo aguanto Me pone en el pecho La noche lo llena de ti Y juega que crea que pueda volver a intentarlo Y me pone en la boca su tacto mojado Y el gesto fruncido que nunca entendí Que no te entiendo ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! Gracias.